Vernos en la historia, 200 años de independencia. Es decir, un país sin cine es un país que no existe, no existe para adentro, te estaba hablando como de vernos, pero además para afuera no existimos. Tenemos que mostrar también los problemas que tenemos, los miedos, ¿verdad? Que eso lo han hecho muy bien las cineastas mujeres, ¿verdad? El cine participa de esas disputas imaginarias a través de las cuales nos definimos. Quizá un reto de las narrativas contemporáneas es que nuestra identidad juega entre lo local y lo global. Así como participan las noticias, así como participa la literatura. Y nosotros estamos a un 96% solo en cine, no hablemos de televisión y de series y todo eso. Viendo un cine con una cultura que no es la nuestra. El contarnos historias propias nos ayuda a generarnos una identidad de lo local que no se sobrepone ni elimina otras identidades, convive con otras múltiples identidades. Ceniza Negra es una película costarricense filmada en el Caribe Sur de Costa Rica y cuenta la historia de Selva, una niña de 13 años que vive con su abuelo, con su abuelo Tata. Y básicamente es la historia de cómo ella crece en su último momento de infancia enfrentándose a cosas muy fuertes como la muerte, ¿no? Y a cuestionarse qué significa crecer en soledad desde un lugar empoderado y de un lugar de mucha riqueza interior, ¿no? Yo sí creo que es importante pensar en la representación de personas afrodescendientes, pero desde una perspectiva también desde donde no solo nos estamos representando para que otras personas nos vean, ¿no? Representación para que otras personas nos entiendan. Sino que también podemos tener representación, por ejemplo, en los públicos meta, ¿no? ¿Qué tanto de lo que se está produciendo es realmente para que las personas afrodescendientes consuman ese producto? Bueno, Ceniza Negra está filmada en el Caribe Sur y está protagonizada 100% por la comunidad afrocaribeña. Mashlin Gutiérrez, quien es la protagonista, es de Tortuguero, pero el resto de los actores son del Caribe Sur, de Costa Rica y de Limón Centro. Logra trascender, digamos, estas etiquetas y que logra como entrar en el corazón y la realidad de cada uno de los actores. Sí, yo sí creo que la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas en los productos culturales que consumimos nos permite eso, ¿no? Nos permite ampliar la imaginación para imaginar que podemos ser cualquier cosa. La representación, pues, es importante de nuevo porque nos permite imaginar y ver otros horizontes de cosas que tal vez no creíamos posibles para nosotros y nosotras mismas, ¿no? Cuando estamos metidas en cajas muy pequeñas nos permiten ampliar, digamos, esas posibilidades de lo que queremos ser contando otras historias de nosotros y nosotras que no son las historias, digamos, que regularmente se nos cuentan sobre todas las personas afrodescendientes pero sí creo que también es una cosa que hay que problematizar, ¿no? Que no nos podemos quedar, digamos, en una cosa de la representación como fin o como objetivo final de nuestras luchas. Hola, yo soy Sofía Quiroz Ubeda, soy directora de la película Costa Rica y de Ceniza Negra y los quiero invitar a que vean la película nacional en Canal 15 UCR. ¿Qué es la película? Gracias.